Pero hay otros temas que queremos tocar y tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer desde Bogotá y hoy, noticia en Barranquilla. Vamos a ver imágenes, porque el gobierno de Gustavo Petro, democrático, constitucional, le entregó directamente al embajador de Venezuela, Félix Plasencia, la documentación que toma el control directivo de la empresa de fertilizantes, de la empresa petroquímica, Monómeros. Allí tienen imágenes de este hecho histórico para la República Bolivariana de Venezuela, igualmente en lo que ha sido el fortalecimiento de esta nueva era, el nuevo camino en las relaciones bilaterales con Colombia. Allí se destacaba todo este trabajo que se impulsó y ya Venezuela recupera, retoma el control de esta empresa estratégica, como lo es Monómeros. Ahí está, este echón de brazos, de manos y además el compromiso, porque lamentablemente hubo un secuestro propiciado por el gobierno de Iván Duque, de manera ilegal, irrita, ilegítima. ¿Y qué sucedió luego de este tiempo? Bueno, lamentablemente dilapidaron más del 75% de la producción Monómeros. Es reconocida como la principal empresa de fertilizantes, fertilizantes que son punta de lanza para la agricultura en toda América Latina y el Caribe. De una empresa 100% de acciones venezolanas y con una enorme productividad que en manos de Juan Guaidó, de Leopoldo López y compañía, simplemente lo que hizo fue generar pérdidas y además toda la corruptela y el latrocinio más grande que se ha conocido en la historia. De igual manera, vamos a escuchar también palabras del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, en torno a lo que ha sido este hecho histórico, la recuperación de esta empresa estratégica venezolana Monómeros. Hoy aquí en la sede de nuestra embajada, con la presencia del presidente de Pequibay, con el presidente, con el representante de la sociedad, del alto comisionado de la sociedad, de las sociedades colombianas, estamos dispuestos a recuperar un gobierno responsable, sensato, como el que lidera el presidente Nicolás Maduro, comprometido con los intereses del pueblo, de los ciudadanos y de este lado un gobierno amigo, responsable, que ha permitido que la imposición o que la aplicación de las leyes se cumpla en la extensión de su alcance, de su cierto y debido alcance. Eso es lo que estamos celebrando hoy, eso es lo que significa este momento de celebración, de gozo, de disfrute. Estamos haciendo trabajos conjuntos de ambos lados para rescatar la conectividad, aérea pronto, ya ha sido anunciado el día 26, un día significativo, importantísimo, y también para el rescate de la dinámica comercial entre los venezolanos y los colombianos, que siempre hemos construido una ruta de intercambio de allá hacia acá, de acá hacia allá, que debemos restablecer para el beneficio de ambos pueblos. Lo estamos haciendo con responsabilidad, con mucho cuido, con responsabilidad y cuido profesional para hacerlo siempre bien, porque el ánimo de nuestros gobiernos en Caracas y en Bogotá es el de la dignificación y el mejoramiento de la vida de nuestros ciudadanos. Venezuela siempre le ha interesado la paz en Colombia, para nosotros la paz en Colombia es la paz en América del Sur, es la paz en el Caribe, es la paz en nuestra América, en nuestra patria, es grande. Eso es un compromiso histórico de todos los venezolanos. Palabras del embajador Félix Plasencia, desde Bogotá, recibiendo de manos de Billy Escobar, que es el superintendente, porque el gobierno de Petro que ha hecho, con él a derecho, lamentablemente estuvo en manos que no debían, porque la directiva de Monómeros debe ser nombrada por la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos desconocieron esto a partir del año 2019, con la autoproclamación ilegítima de Juan Guaidó el 23 de enero, y en la trama golpista, además, que se ve involucrado el gobierno narcoparamilitar de Iván Duque. Pero, ¿qué dijo el superintendente Billy Escobar a propósito de poner a derecho y constitucionalmente entregarle el control de Monómeros a Venezuela? Lo escuchamos. ¿Qué dijo el superintendente de Monómeros? Digamos que nosotros vamos a seguir ejerciendo un acompañamiento que la ley establece. Ya salimos de una etapa que era el control, y eso hace que nosotros hagamos una verificación periódica de la actividad desde el punto de vista administrativo financiero, pero también desde el punto de vista legal. Pero no como una situación excepcional, sino que suele suceder con muchas empresas del país, sobre todo esta que tiene la virtud de generar unos productos que son la base de la producción alimentaria, del pueblo colombiano. Y, por supuesto, esa condición especial, y también la dimensión de la empresa, el número de trabajadores y los recursos que se manejan ahí, hacen que deban tener un acompañamiento con miras a que el servicio sea de calidad. Y nosotros, como órgano rector de las empresas del país, pues estamos prestos a colaborar en que ese servicio sea así. Nosotros trabajamos sobre la base de indicadores, y esos indicadores nos llevaron a nosotros a pensar que la empresa estaba en una situación de complejidad que hacía que tuviésemos que verificar que esa situación, tanto en lo administrativo como en, digamos que en la gobernabilidad de la institución, era objeto de una vigilancia por parte de la superintendencia. Eso condujo a que el día de hoy, ellos, la empresa, es una empresa que está funcionando, es una empresa que está viva, y es una empresa que produce, o sea, que tiene un punto de equilibrio. Eso también quiere decir que ese control que ejerce la superintendencia de sociedades es eficaz. Entonces, también lo que está sucediendo acá, es una prueba de que lo que nosotros hacemos se hace bien, y es el bien de las empresas. No para acabarlas, es para salvarlas. Y, por supuesto, tenemos ese beneplácito del gobierno venezolano que lo ha reconocido así. Es la superintendencia de sociedades, Billy Escobar está al frente de la misma como superintendente, y es que están revisando, recuerden que es una empresa venezolana en territorio colombiano, por ello la superintendencia de sociedades es la que rige, y se dieron cuenta cómo había, lamentablemente, una disminución de la producción, cómo había una crisis de la dirección, porque en diferentes oportunidades, quienes estuvieron al frente, nombradas de manera ilegítima, irrita, ilegal, por Juan Guaidó, Leopoldo López y compañía, habían salido con datos de corrupción, acusados inclusive por malversar fondos, y además disminuyeron la producción en casi un 80% de lo que eran los años 2017, 2018 y 2019. En el contexto de esta importantísima información, también para ambos pueblos, para la República Bolivariana de Venezuela y para Colombia, le mostramos imágenes, imágenes más temprano, cuando iniciamos la emisión meridiana, de la noticia de cómo llega esta nueva directiva, autoridades también de Pequibén, a esta empresa estratégica como lo es Monómeros. Indicaba el presidente de Pequibén la importancia que tiene esta empresa, tanto para Colombia como para Venezuela, y se trazaba importantes metas, en lo que era instalar o recuperar la capacidad instalada en Monómeros. Recordemos que Monómeros también trabaja en el tema de fortalecimiento de áreas agropecuarias en Colombia, y que también viene a fortalecer esa área para la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí está Pedro Telechea, quien es el presidente de Pequibén, abrazando, dándole la mano, comprometiéndose con la clase obrera colombiana y venezolana, que hace vida en Barranquilla. Esto es un epicentro noticioso destacadísimo, es la noticia del día, porque luego de cuatro años de total corrupción, de improductividad, de una conspiración permanente desde Barranquilla, en Colombia, hoy comienza una nueva era en las relaciones internacionales. Ahí Pedro Telechea tiene el agrado de darle la mano a cada obrero, a cada trabajador venezolano, en virtud del desarrollo de los que vienen en trabajo incansable, de cada una de las mujeres y hombres que hoy hacen vida en Barranquilla, y con otras de las sucursales que seguramente se abrirán. Hoy ondeando dos tricolores, el tricolor patrio, de las ocho estrellas, y también el tricolor colombiano, como patrias hermanas. Y este es un bonito mensaje, Marlene, de lo que ha ocurrido. Importantísimo, imágenes históricas de lo que ha sucedido. Venezuela entonces retoma el control de esta empresa estratégica, como lo es Monómero. Un poco más de la emisión meridiana de la noticia. Retornamos a Colombia, Venezuela regresa al control de Monómeros. Boris Castellano nos informa. Los intereses de petroquímica de Venezuela. Hoy inclusive la segunda... Gracias por el pase de compañeros en los estudios. Nuevamente estamos transmitiendo desde las instalaciones de Monómeros en Colombia, donde en este momento ya las instalaciones han recibido a las nuevas autoridades del gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos de inmediato a escuchar en vivo y en directo, en exclusiva para toda Venezuela, las palabras con las cuales se inicia esta nueva etapa en la petroquímica de Venezuela. La Pekibén en Monómeros, Barranquilla, Colombia, de manos de su presidente. Hoy es la agenda, más o menos para que ustedes tengan un conocimiento de la agenda. La agenda articula el día de hoy a asamblea con ustedes, escucharlos a ustedes, darles el mensaje de nosotros. El día de mañana vamos a hacer junta directiva. Les pido todo el apoyo para desembarcar el barco lo antes posible. Sabemos los climas y vamos a seguir cumpliendo con todo lo que corresponde. Ya nosotros adquirimos el KCL y el más correspondiente, tanto para Buenaventura como para Barranquilla. Esta es la primera etapa. Y esto quiero que ustedes lo sepan y lo conozcan. Es nuestra primera etapa. ¿A qué venimos nosotros? Nosotros venimos a recuperar el estatus que tenía Monómeros. Monómeros en el año 2017 tuvo en venta un millón de toneladas. En el año 2019, con una toma forzada, y esto quiero que ustedes lo entiendan, ustedes son trabajadores, nosotros somos trabajadores. Yo me considero un trabajador más. Los que me conocen, o los que me han buscado por las redes, soy un trabajador. Un trabajador, y por eso vine hoy de Braga. Pues soy un trabajador, vamos a hacer recorridos, vamos a buscar dónde tenemos las fallas para recuperar este estatus de Monómeros. Monómeros era una empresa respetada en Colombia, respetada en Venezuela, respetada en Sudamérica. Lamentablemente, las malas administraciones nos llevó en el año 2019-2020 a unas ventas de 600.000 toneladas. Y en el año 2021-2022 nos convertimos en unos revendedores. Traemos materias primas y comercializamos materias primas. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Aquí está eso escrito, demostrado por las estadísticas, los informes lo demuestran. Entonces, nuestra capacidad productiva bajó. O yo le pido a un trabajador aquí que se pare y me diga si lo que yo estoy diciendo es falso. O sea, nuestra capacidad productiva cayó. Mire, hoy hay muchas empresas que están apostando o han apostado a la caída de Monómeros. Porque sabían que ustedes eran una de las empresas élite, una de las empresas cruciales, una punta de lanza del sistema agropecuario colombiano. Ahora, en este nuevo esquema, nosotros hemos traído un equipo que se lo vamos a presentar. Este equipo que hemos traído, mire, nosotros no venimos a atropellar a nadie. Eso es lo primero que ustedes sepan. Nosotros no vamos a sacar a los trabajadores. Todos los contrarios. Nuestra fortaleza son ustedes. Nuestra fortaleza es el acompañamiento de ustedes. nosotros, en pocos meses, vamos a demostrar que es Monómeros. Tengan por seguro que en poco tiempo vamos a demostrar el estatus de Monómeros. vamos a recuperar nuestra capacidad que es el sistema agropecuario colombiano, que es el sistema agropecuario colombiano, el sistema agropecuario venezolano y con un esquema de crecimiento sostenido en el tiempo. y no es que se lo digo, lo he demostrado en el tiempo y los invito a que me puedan investigar de cualquier espacio. No es que vengo con un discurso a comentarles, ayuden, no, no, no. Nosotros venimos a recuperar Monómeros y venimos a recuperarla porque aquí muchas personas saben que hay una empresa que se llama Nitrimon, ¿qué se llama cómo? Ah, Nitrofer. Nitrofer le vende a Nitrofer. Hay una que se llama Nitron. Nitron. Le vende a Nitrofer. Y Nitrofer le vende a Monómeros. ¿O eso es mentira? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ¿qué pasó con esos recursos? ¿Por qué no se pagó esa materia prima? ¿Por qué no pagaron la materia prima? ¿O qué querían hacer con Monómeros? ¿O nos querían dividir, nos querían vender? ¿O qué hay atrás de eso? Mire, yo no voy a juzgar, nosotros venimos a hacer los esquemas de verificación, venimos a hacer la verificación a la planta, que después de esta asamblea quiero que algún compañero me acompañe a la planta. Mire, yo no soy de oficina, yo no soy administrativo, yo soy de planta, de la clase trabajadora, el que está ahí a pie, porque si no producimos no vendemos y si no vendemos no tenemos el esquema de compensación para los trabajadores, el bienestar de los trabajadores, sabemos que tenemos algunas demandas con algunos trabajadores que también fueron maltratados en la empresa. también sabemos escuchábamos a Pedro Telechea, presidente de Pequibén, directamente en Barranquilla, sede de Monómeros, conversando con quién, con la clase obrera y daba estadísticas importantes de cómo se producían miles, millones de toneladas de fertilizantes convirtiendo a esta empresa en una de las más prósperas y referencias de Latinoamérica y el Caribe. ¿En manos de quién? De Venezuela. Esto partió en la década de los 60, como se los decía, con inversión binacional, Colombo-Venezolana, y a partir de este siglo Venezuela tomó el control accionario por completo con un territorio justamente colombiano. Y ahora, luego de un proceso lamentable que inició en el año 2019 con Iván Duque a la cabeza, expresidente de Colombia y con Juan Guaidó con la trama criminal vil, se dilapidó la producción y además se maltrataron empleados, se votó a la clase obrera y se humilló lo que es un patrimonio venezolano.